LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión, CX-20, Radio Monte Carlo de Montevideo, y CW-43, Radio Internacional de Rivera, Uruguay, transmiten directamente desde el Palacio 25 de Mayo de la Capital Federal, donde en estos momentos se lleva a cabo la comida ofrecida por el señor Presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi y señora, a los jefes de delegaciones de países amigos y señoras que nos visitan con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del sexticentenario de la Revolución Emancipadora de 1810. Ocupan la cabecera de la mesa los excelentísimos señores Presidentes de la República Argentina, doctor Arturo Frondizi, del Perú, doctor Manuel Prado, del Consejo de Gobierno del Uruguay, doctor Benito Nardone, de Cuba, doctor Osvaldo Dorticós y esposas, además de los restantes miembros de las delegaciones extranjeras y altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas e invitados especiales aquí presentes. Y ahora, en primer término, ha de hacer uso de la palabra el señor Presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi. Excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, excelentísimo señor Presidente del Consejo Nacional de Gobierno de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Presidente de la República de Cuba, su Alteza Real de los Países Bajos, su eminencia reverendísima, señor legado pontificio, señores jefes de misiones especiales, señoras y señores. El pueblo argentino se siente honrado de que hayáis venido a compartir con nosotros la inmensa emoción de celebrar el 150 aniversario de la gloriosa Revolución de Mayo. Y agradece ese gesto que afianza a la amistad profunda que une a los argentinos con todos los pueblos de la tierra, síntesis de fraternidad, que es también la síntesis del pensamiento rector de los fundadores de la Nación. Mantener la mano tendida a la amistad del mundo es un rasgo esencial del carácter argentino. Nos distingue desde los días iniciales de nuestra gesta emancipadora. Se expresa poéticamente en las estrofas de nuestro himno nacional, vive en las páginas tumultuosas de nuestra historia y asume jerarquía institucional en los preceptos generosos de la Constitución argentina. El acontecimiento que celebramos, aunque esencialmente argentino, fue continental por sus proyecciones, y universal por sus fundamentos ideológicos. Mayo de 1810 es la eclosión en nuestra patria de las grandes corrientes del pensamiento republicano que marchaban por los caminos del mundo, proclamando que la dignidad del hombre solo es concebida en la plenitud de su libertad. Y en base a ese principio que resumía una elevada concepción del ser humano, se propagó de inmediato a gran parte de la América hispana. San Martín y Bolívar, entre otros, le dieron la dimensión y la trascendencia de empresa común de todos los pueblos de América. Los teóricos de la revolución y sus ejércitos victoriosos sellaron en jornadas heroicas la indestructible unidad de América Latina, unidad de la que los pueblos son sus más legítimos protagonistas. Los bronces que hoy resuenan en los campos y ciudades argentinas exaltan una epopeya americana alentada por un pensamiento universal. La Revolución de Mayo, uno de los gritos inaugurales de la libertad del continente, se constituye así en capítulo trascendente de la historia de la libertad del hombre. La América, liberada como consecuencia de la voluntad de sus pueblos, pertenece hoy por sus orígenes y su vocación a una humanidad que se empeña en la búsqueda de normas y realizaciones que permitan preservar la libertad y asegurar la justicia. Nuestra América, uno de los escenarios de la liberación espiritual y material del hombre, es protagonista y no mero testigo del drama de un mundo que pese a todos los obstáculos y retrocesos momentáneos marcha hacia la consolidación de la paz y hacia la convivencia fraternal entre todas las razas y todas las naciones. La paz no es una abstracción ni la simple negación de la fuerza ni tampoco una tregua valiosa pero cargada de peligros. La paz es el resultado concreto de la convivencia internacional fundada en el respeto recíproco de los Estados y la colaboración sin discriminaciones entre los componentes de la comunidad universal. América Latina ha dado el ejemplo histórico del respeto a las soberanías ajenas y ahora ha tomado medidas concretas para integrar sus economías nacionales en un activo y libre intercambio entre sus Estados. Pero se ha preocupado al mismo tiempo de señalar enfáticamente que su integración regional no significa aislamiento y mucho menos hostilidad frente al resto del mundo. Por el contrario aspira a una integración regional para servir mejor más eficientemente a la expansión del comercio internacional y al progreso cultural y material del mundo entero. Queremos ser económicamente más fuertes no para restar nuestras fuerzas al concierto mundial sino para sumarlas a las energías que buscan el bienestar de la humanidad en su conjunto. Ser más fuertes significa diversificar, expandir y tecnificar nuestras respectivas economías nacionales y acrecentar nuestro acervo científico y cultural. Significa superar la etapa de la producción primaria e incorporarnos a las formas avanzadas de la economía moderna. Este enunciado tan simple en apariencia demanda un gran esfuerzo y una adecuada coordinación de factores para hacerlo realidad. Nuestro país está realizando ese esfuerzo de superación con grandes sacrificios de su pueblo. le inspira la certidumbre de que el camino escogido conduce inevitablemente a la victoria y está alentado por el espíritu inquebrantable de la libertad, la independencia y la justicia. Sin embargo, no se puede ocultar que el logro de la vida autónoma y la vigencia de las instituciones democráticas en continuo perfeccionamiento. Solo se tornan factibles en el marco de una política mundial que tenga en cuenta como factores indispensables del bienestar y del progreso a todos los pueblos de la tierra. Hoy puede afirmarse el desenvolvimiento de los países pocos desarrollados no solo es un imperativo de la justicia, sino condición ineludible de la seguridad y la prosperidad de las propias naciones más desarrolladas. Viven en América Latina 200 millones de seres humanos que han elegido un camino respondiendo tanto a los dictados de su conciencia como a las condiciones culturales y materiales del proceso histórico. En este esfuerzo han volcado lo mejor de su espíritu y han puesto sin retaseos toda su pasión. En tan difícil camino los guía su irrenunciable vocación cristiana esencialmente ecuménica que los hace parte de un mundo que no admite divisiones insuperables. Por eso son hoy paladines de la convivencia universal allí donde pueda oírse su voz. Y sin embargo aunque el espíritu de nuestros países esté en el alto nivel que la civilización ha alcanzado la mayoría de los habitantes de la América Latina se encuentran privados de gran parte de las ventajas que esa misma civilización ahora ofrece. Esta dramática paradoja constituye un desafío no sólo para nuestros pueblos sino para todos los pueblos del mundo. En la elevación de las condiciones espirituales y materiales de vida de los países y en el proceso de la afirmación completa de las nacionalidades nuestra América no puede estar ausente. así como hace 150 años fue parte de una de las revoluciones políticas más importantes de los tiempos no puede hoy quedar al margen de las transformaciones que vive la humanidad en esta hora dramática y grandiosa de su historia. La cooperación internacional en todas sus formas aporte de capitales asistencia técnica y expansión del intercambio cultural y material es absolutamente necesaria para que el proceso de desarrollo de estos pueblos se cumpla en menos tiempo y con menos sacrificio. de estas formas de cooperación internacional que están en la base del pensamiento liberador que inspiró la gesta de mayo ninguna más efectiva y permanente en el terreno material que la de asegurar y ensanchar los canales del comercio exterior de los países en lucha por su desarrollo. La exportación regular y competitiva de sus productos es el único instrumento permanente para incrementar su capacidad financiera y técnica. Para los países altamente desarrollados esto significa al mismo tiempo consolidar y expandir los mercados para sus máquinas, materias primas industriales y capitales de exportación. Contra esta concepción del comercio se levantan muchas medidas proteccionistas o restrictivas que traban la colocación ventajosa de nuestros productos primarios en el mercado mundial. Esto contradice los preceptos librecambistas que los países industrializados tratan de imponer en favor de sus exportaciones y además aunque momentáneamente favorezcan al sector agropecuario de dichos países a la larga perjudicarán la economía de los mismos considerada en su conjunto. Para América Latina no hay otra solución de fondo al deterioro de los términos de su intercambio que no sea la expansión de sus economías en sus rubros básicos. Sin ello no hay autonomía y en consecuencia tampoco puede haber altos niveles de vida culturales y materiales. Gracias. Gracias.